Y aquí en la capital el calor sigue arreciando, sigue siendo fuerte, por eso el día de mañana y el día domingo se va a desarrollar un campeonato de vole y playa, un circuito sudamericano. Veamos el informe. Por segundo año consecutivo en nuestro país se desarrollará la tercera etapa del circuito sudamericano de vole y playa Copa Telefónica. Dicho evento reunirá las más importantes duplas de la rama masculina y femenina de Sudamérica. Estamos tratando de insertar al Perú, creo que ese es el término preciso, dentro de un circuito que la operación internacional tiene que se llama el circuito mundial de vole y playa. Nosotros siempre lo veíamos de lejos, hacíamos nuestros eventos amistosos, pero nunca nos habíamos insertado. Ahora estamos ya en la organización al menos, insertados dentro de esto con la intención de que el próximo año o el siguiente a más tardar seamos parte también del circuito mundial. Carlos Camino, gerente de marketing de Telefónica, reafirmó su compromiso con el vole y ahora con el vole y playa. Es una categoría en la que creemos que tenemos mucho potencial, mucho por desarrollar y creo que este sudamericano nos va a dar ese roce que necesitamos de partidos internacionales para seguir creciendo. Duplas de nueve países ya se han inscrito para el circuito. De ellos, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Chile. Cada país se inscribe dos duplas en femenino y dos duplas en masculino. La Confederación Sudamericana se encarga de pagar a una dupla. Eso ha hecho que vengan masivamente al Perú y esto es sorprendente. De acuerdo a la cantidad de participantes se hacen más los grupos. Son de ocho o de doce o de dieciséis. Si en caso de extranjeros hay doce, Perú tiene que poner cuatro duplas porque sean dieciséis. Si en caso hay diez, Perú solamente podrá acreditar dos duplas. Va a parecer anécdota, pero voleibol de playa más desarrollado que el Perú lo tiene hasta Bolivia, que no tiene playa. Rosa García, nuestra voleibolista olímpica y ahora presidenta de la Comisión Técnica del Vole Playa de la Federación, considera que este tipo de torneos beneficiarán a nuestros deportistas que con esfuerzo podrían llegar a la final. ¿En qué nivel se encuentra Perú a comparación de las delegaciones que están viniendo? Bueno, Perú también ha quedado en buen puesto. Terceros y cuartos porque ahí han quedado. Pero si ellos trabajan más, entrenan más, yo creo que pueden llegar a una final. A pesar de que tenemos algunos chicos como el caso de César Salles y William Maldonado que ya tienen experiencia en Bolivia de Playa, algunas chicas nuevas de por ahí Marisol Mendoza y Andrea Sandoval que estuvieron en Chile jugando la semana pasada. Pero todavía creo, creo que hay que ser realistas, pero poco a poco tenemos que entrar. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada y que sigamos siendo espectadores cuando ahora podemos ser organizadores, luego protagonistas. El torneo se realizará este 6 y 7 de marzo en la playa Agua Dulce en Chorrillos. Hay que invitar al público, entrada libre a partir de las 8 de la mañana, sábado y domingo en Agua Dulce, fácil de llegar y también fácil de salir. Entonces creo que va a haber las mejores condiciones para este torneo.